Hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de juggernaut vamos a morir porque el juggernaut ah ok donde esta el bendito juggernaut quien es el juggernaut y porque esta tan ah necesito cambiar esa gráfica necesitamos esa gráfica que tiene un rendimiento fatal la verdad incluso grabando a 720 me esta volando a 720 es mi maestre no luego el juggernaut chala es el juggernaut vamos a ver esto no lo aguanté un montón pero bueno en fin donde esta juggernaut mira vamos es que listo el pato es juggernaut estamos en colaboraciones pero no encuentro donde esta el juggernaut mira no no sirve el juggernaut donde esta ay no donde esta el juggernaut el juggernaut el juggernaut el juggernaut el juggernaut un minuto por dios entramos tarde nos da vamos a ver me quedo sin municion a ver donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta munición que ¿Dónde está? Acá está Vamos, ¿dónde está el Jagernau? A ver si podemos hacer por lo menos una Quedan 10 segundos Uy, hay la cruz impresión mía Ay, no Si, hay pin alto Se siente super lento Pues no hay nada que haga Ok, es que tengo fallas de conexión Ah, pero no sé Vamos, Rafael Real Que es irreal Que esté ahí Ah, se me acabó la munición Rafael César Rafael Uuuu Se arregló el ping ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jagernau? Acá está Otra vez ¿Pero por qué? ¿Puedo hacer el Jagernau? Otra vez No hubo nada Se están yendo El pato Jagernau otra vez Pues si ya ha durado Vamos, otro Jagernau Casi, casi, casi Voy segundo ¿Dónde está el Jagernau? ¿Dónde está el Jagernau? El Jagernau ¿Dónde está el Jagernau? ¿Dónde está el Jagernau? ¿Dónde está el Jagernau? Acá está Uh, casi Me gano, me gano No Ahí estaba al lado Jaja No lo vi Vamos, necesitamos Este Vamos, ¿Dónde está? Vamos, Jagernau Jagernau, ¿Dónde está el Jagernau? Acá No tengo más munición Vamos Otro Jagernau ¿Dónde está? De todas maneras Va a ser un video Bastante Va a ser bastante Bueno No va a ser tan largo Espero poder tener otra vez El tema del live Otra vez Digo, el tema del control Disponer estos Estos días Quedan Cinco minutos Cinco minutos Ya casi Vamos Saca un Jager, ¿no? Solo apenas uno Pero bueno Sexto No tengo buenas armas No tengo buenas armas Ay, desde ahí Salí volando Uy, yo estoy No, este no es el Jagernau El Jagernau Es este Jagernau Acá está Listo Miren acá Hay poquita gente Qué raro Tengo lag Y mucho lag Ay Sí Con mucho lag Y se cayó la conexión Qué feo ¿Dónde está el Jagernau? ¿Dónde está? Ah Con el Jagernau Si es muy feo Desconectado acá Estoy disparando Es de Desea ¿Eres el Jagernau? ¿Eres el Jagernau? Ay no No, 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 no Sí Lo voy a ver súper bien Y ahora todos tienen espadas Qué bonito Es el Jagernau Es el Jagernau Vamos el Jagernau Ay no Casi 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 Muy bien Buen idea No encuentro la espada Venga, ahí vamos Es este Ah Se salvó Se salvó Por eso le pasó Míralo Es que lo matan rapidísimo Ay no Puede ser Nuevo Jagernau Tengo un lad Pero impresionante Uff Monox Si a 180 Dos veces el Jagernau Pero no sabe tan bien Que digamos Vamos Casi El pato es el Jagernau Listo, vamos Vamos No pasa nada Sigamos practicando Monoxido de carbono 180 Hay otro Jagernau ¿Dónde está? Míralo Míralo Más que no Míralo ¿Dónde está? Míralo Acá está Acá está Acá está Ay no Puede ser Ragnar Del lado Uy Sobrevive Tenemos que sobrevivir Vamos Pues Está bendito Jagernau Hay mucho lag Tengo mucho lag Ay no El rendimiento está Fatal Otro que sale volando Vamos Creo que nos quedan Ya Ya hemos acabado Vamos Fin del asalto Bueno Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Este video Siguiente Asalto Nos veremos En el siguiente Adiós Chau Chau